Estas tácticas, es muy importante conocerlas, no para usarlas, yo no creo que sea bueno usar estas tácticas, son muy importantes para saber cuándo nos lo están usando, cuándo nos lo están usando en nosotros. La número 6 es la, cuando nos dan insultos, cuando nos insultan personalmente. Hay negociadores que son expertos y que te insultan, que no te estás dando cuenta, pero después vos decís, pero ¿qué me estás diciendo? O sea que son muy suaves como lo dicen, pero te están insultando, tratan de que seas vulnerable, tratan de que te pongas nerviosos. Y bueno, la mejor forma de esto es tratar de explicar, no estoy tan de acuerdo que ese tipo de comentarios, nos mantengamos en el tema, nos mantengamos en lo que nos gusta, en lo que nos interesa. O qué lástima que lo veas de esa forma, lo lamento mucho. Te puedo asegurar que si tuviésemos más tiempo te explicaría, pero realmente no tenemos tiempo, ¿por qué no nos dedicamos a esto? Tratar de sacar a la persona y llevarlo a lo que tenemos que hablar y queremos hablar, ¿no? El punto número 7. Hay mucha gente que exagera y miente, hay mucha gente que se cree que mentir es bien, hay mucha gente que se cree que mentir es una forma de acortar, no es así. La gente que miente le da poder y le da pie a la otra persona que también nos mienta, así que no hay que mentir. Y siempre lo digo, cuando ustedes escuchen con empatía y escuchen en una forma donde se entiendan con la otra persona, van a ayudar a la otra persona que no mienta, ¿no? Primero, debemos ser educados, pero escépticos. Debemos ser educados, no porque otra persona mienta, nosotros vamos a mentir, nos vamos a faltar el respeto, pero debemos ser escépticos de decir, bueno, mira, a lo mejor hay una exageración, no lo veo así, etcétera, etcétera. Amenazas y advertencias. Bien, ¿qué debemos hacer cuando alguien me amenaza? Es una pregunta que siempre, siempre me hacen. Fundamentalmente cuando, ¿sabes quién te le hace? Cuando te le hace un cliente tuyo, ¿viste? Esas amenazas, que se va a ir, que va a comprar a otro, que va a hacer esto. Bueno, no te enganches, no te quedes, no trates de, no te pongas el sombrero de psicólogo y empieces a tratar de entender a fondo por qué esa persona te está amenazando. Trata de decir, bueno, bueno, entiendo eso, pero ¿por qué no vamos a lo que nos interesa? ¿Es esto? ¿Por qué no nos movemos? ¿Por qué no me ayudas a trabajar en estos puntos, que son los puntos de la oferta mía? ¿Qué son los puntos de la oferta tuya? Trata de reconocerla, pero moverte. No, esto no es una clase de psicología, no, 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 no te vayas para allá. ¿Por qué? Porque muchas veces es contraproducente hablar mucho de la amenaza, le estás dando en capié, le estás, lo estás ayudando a que te amenace más y más y más. Hasta hay veces que nos conviene más que todo seguir moviéndonos y si la amenaza no es realmente una amenaza fuerte, seguimos y hacemos hincapié fundamentalmente en lo que nos va a ayudar a resolver el tema, que muchas veces es fácil seguirlo. Veamos el otro punto, el punto número nueve. El punto es cuando la contraparte desprecia y no le interesa tus alternativas, cuando te tiran abajo todo tu trabajo. Es una estrategia de negociadores que tratan de mostrar poder y tratan de hacerte sentir poder. Es muy importante no perder el punto de vista de tus intereses, reconocer tus intereses y de nuevo lo que hablamos del VATNA, de saber bien cuáles son las alternativas, estas alternativas mías que yo tengo, porque cuando me descartan, cuando me tiran abajo las alternativas, por lo general me lleva, psicológicamente nos afecta y nos mueven. Tenemos que tratar de tener cuidado de que no nos muevan las ideas, de ser flexibles, pero seguir consistente en lo que buscamos, seguir buscando eso y es muy, muy posible y se da siempre. Esto es una estrategia, no los usan, por lo general te la usan al principio, son muy amables y después empiezan a golpear, ¿no? Así que acuérdense de eso, deben ser consistentes con sus intereses, deben entender y buscar sus intereses en una forma consistente. Y el punto número 10, el último punto de estas estrategias o tácticas de negociadores duros, es el policía, el que más me gusta a mí, el policía bueno y el policía malo, ¿no? Se da siempre, por lo general es, viste, que en las películas muestran que viene un policía y se vuelve loco y lo agarra, le dice que le va a poner un tiro, le dice que va a hacer esto, que lo va a llevar a preso, que las posibilidades que él salga, si no dice todo, van a hacer de por vida en la cárcel y se hace todo el exagerado y dice, bueno, me voy a tomar un café, me voy a fumar un cigarrillo y sale y entra el otro y el otro dice, mirá, dice, mi socio tiene razón, esto te puede perjudicar mucho, pero si vos me das una mano, si vos me ayudas, lo que yo puedo hacer es ponerte como que vos has colaborado. Estrategia muy utilizada en ventas, muy utilizada, por ahí te das cuenta cuando un gerente utiliza al vicepresidente o al presidente o utilizas a los de arriba que le dicen, así que bueno, la mejor forma, una de las formas de solucionar, depende la relación, es buscar tu policía, buscar a quién es tu policía malo, traerlo a la mesa a alguien que sea el bueno o el malo, depende, por lo general el bueno es el que arma el contrato, el que sabe más del acuerdo, de cómo se puede llegar al acuerdo, el otro es el que agita a todo el mundo para justamente sacudir, para justamente ponernos nerviosos.